Todos los argentinos sabemos que contamos con el mejor jugador del mundo así que eso es un plus para afrontar la Copa del Mundo Cuando fui joven, bueno, recordamos el Mundial del 78 y el 86 ganado por Argentina, ahí viéndolo un poco más por video y ya luego la existencia por ahí de los Mundiales últimos que Argentina ha llegado a la final y la verdad que ha hecho grandes Mundiales y uno de los grandes goles es uno que ha hecho Maxi Rodríguez a México así que la verdad que en Argentina se recuerda mucho De todos los Mundiales, James Rodríguez en el Mundial 2014 ha hecho un gran gol de afuera del área la verdad que hay grandes goles para recordar Yo creo que desde que está Messi por ahí, obviamente la Argentina es donde más sueña la gente porque sabe que cuenta con el mejor jugador del mundo dentro del equipo así que la verdad que la gente ahí es donde se siente capaz de soñar y la verdad que tener un jugador como él a la gente lo ayuda y mucho Abónate al canal de YouTube de Paris Saint Germain pulsando aquí